Con Félix González Gatica, en representación del Comité Mixto Humanista Ecológico Verde. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, Presidenta. La pregunta que tenemos que hacernos es cuál modelo democrático queremos tener en Chile, qué tipo de democracia. Claramente lo que tenemos hoy día en Chile es la democracia representativa, y yo le pondría un apellido, democracia representativa a secas. La gente no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones, decisiones. Y ahí quisiera, a través suyo, Presidenta, corregir algo que de muy buena fe probablemente planteó el diputado Díaz. Él habló de un plebiscito sobre el horario de toque de queda para los menores de edad, que se hizo hace poco. Eso no fue un plebiscito, fue una consulta ciudadana. En Chile se han hecho solamente cuatro plebiscitos vinculantes. Y yo tengo la alegría de poder decir que gracias a la recolección de firmas en San Pedro de la Paz y la presión que se le puso al municipio, el 29 de septiembre de este año vamos a tener el quinto plebiscito, el quinto plebiscito desde el año 90 a la fecha, en la comuna de San Pedro de la Paz. Ese plebiscito, que fue de iniciativa de los ecologistas, pero congregó a más de mil personas en una sola actividad, logró que el municipio se allanara a llamar a través del alcalde con acuerdo del consejo, que es la otra forma de llamarlo. Pero también tengo que decir que los ecologistas hemos recolectado las firmas, así que tenemos una cierta autoridad para hablar de este tema. En las comunas de Penco, por una termoeléctrica, que desistió. Resultado de eso también el alcalde no se reeligió. En Coyhaique, por Hidroicén, terminamos en la Contraloría, en el primero terminamos en la Corte de Apelaciones. En Coyhaique, el alcalde tampoco se reeligió. En Cochran, lo mismo. En San Pedro de la Paz, el año 2012. En San Fabián, terminamos en la Corte de Apelaciones. En Coronel, terminamos en la Contraloría, cuando a través de suyo, Presidenta, el actual diputado Romero era alcalde. ¿Por qué ocurre esto? En general, nos ha pasado que los alcaldes, en todas las comunas fueron alcaldes hombres, se sintieron ofendidos porque juntábamos las firmas. Esa es la realidad. En general, a la clase política no le gustan los plebiscitos. No le gusta que la gente decida. Porque un plebiscito no es para levantar el dedo en una asamblea y opinar. Ese día la gente decide. Los plebiscitos los hace el CERVEL. Se nombran a los apoderados de mesa, a los vocales de mesa. Van los militares, se hacen cargo de las escuelas locales de votación. Es una elección real, donde la gente ese día toma una decisión. Entonces, tenemos en la Constitución el plebiscito y lo tenemos en la ley de municipalidades. Pero es un plebiscito muy mezquino. Está diseñado para que no se hagan plebiscitos. Por eso es que ha costado tanto. Del 90 a la fecha, solamente cuatro plebiscitos más el que vamos a hacer en San Pedro de la Paz. Bueno, y cuando hemos juntado las firmas, yo quiero decir que tiene que ser un tremendo problema en la comuna para que la gente vaya a la notaría. Porque es antenotario, es anteoficial civil. Entonces, también, a través suyo, Presidenta, a los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión que vio esto, el proyecto del diputado Tomás Hitz lo desarmaron entero y lo dejaron reducido simplemente a cambiar el quórum. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que no se hagan plebiscitos? Yo sí quiero que se hagan plebiscitos vinculantes, para que la gente tenga la posibilidad también de defenderse de medidas que son arbitrarias. Ojalá hubiera plebiscitos también regionales y hubiera un plebiscito nacional también pedido con firma, con barreras de entrada. Y si es el 10% o es el 5%, la verdad, nosotros, por lo menos, cuando nos hemos enfrentado proyectos como los de las comunas que describí, hemos recolectado las firmas. Han sido meses, a veces más, a veces menos, pero ahora hemos recolectado. Sin embargo, el sistema está diseñado para que los alcaldes puedan boicotearlo. Por eso es importante que podamos resolver cuestiones que son de mucha complejidad para la ciudadanía. Recolectar las firmas es complejo. Los alcaldes pueden bloquearlas. No se puede hacer en años de elecciones municipales. Entonces, ¿cuál es el peligro de que se haga en conjunto con la elección municipal? El único peligro es que la elección municipal se llene de contenido y no sea solamente carteles puestos en las calles. Entonces, no impidamos que se hagan. Se hizo una modificación y se dijo, bueno, los ocho meses anteriores a una elección popular entonces no se pueden hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero además, después apareció las elecciones primarias, que también son elecciones populares. Entonces, en cuatro años, en dos años y medio no se pueden hacer plebiscitos comunales. En dos años y medio no se pueden hacer plebiscitos comunales. Son tremendas restricciones. Finalmente, el quórum que hoy día tiene es un 50%. Si tuviéramos un quórum en Chile del 50%, ninguno de los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí seríamos electos. Porque no votó el 50%. Y ni en las elecciones presidenciales. Entonces, la pregunta que quiero hacer, ¿a qué le tienen miedo? Pinochet, siendo un dictador, hizo dos plebiscitos. Pinochet, más que cualquier alcalde en Chile. ¿A qué le tienen miedo? Digo yo. A la democracia real. No es democracia directa. Democracia real, que significa que hay representantes, pero cuando son temas gravitantes, la ciudadanía tenga la posibilidad también de decidir. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado González. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al Honorable Diputado Integrante del Comité de Renovación Nacional, Don Bernardo Berger Fett. Tiene usted la palabra.